Yo creo que Mirta, la mujer, es una mujer apasionada, no es conformista. Esta Mirta es bastante... Siempre va por más. Siempre va por más, digamos, bastante introvertida en ese sentido, que no se queda. Está buscando siempre algo para renovar. Qué bueno. Y así tal cual sos, ¿no? Sí. Y bueno, Mirta, por ejemplo, es también buena cocinera. Me encanta cocinar. Ah, y eso no sabía. Esa parte nos perdimos, le avisamos al público. Esa parte culinaria mía, las que están son más allegadas a mí, a todo le conquisto con la comida. Bueno, en realidad, me imagino que sí. Porque la cocina también es un arte. Sí. Es un arte. Uno cuando le gusta la cocina y se mete en la cocina, uno trata de crear y de diseñar. Y vos tenés ese don, digamos, en la costura, ¿no? Así que me imagino que sí. Así que algún día, chicas, a tres mirábamos tener que ir a comer a la casa. Tendremos que ver la parte culinaria de la señora Mirta Palacio. A ver si es tan buena, si es tan buena como con los diseños. No, 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 acá no, Adri, vamos a tener que ir a comer a la casa. ¿Vos decías? Sí, obvio, mi casa. Haremos una visita. Yo era la que la gente conozca, yo era lo que hacés, pero me parece perfecto. Mirta, ¿cuándo te diste cuenta que esta era tu pasión? Y yo me di cuenta de esto de muy chica, cuando jugaba todavía las muñecas, me di cuenta de que esto yo quería hacer, quería hacer algo más. Mirando, qué sé yo, en ese momento teníamos el televisor blanco y negro y apenas podíamos mirar una horita, una horita a la semana, qué sé yo. Y bueno, cosas así que yo veía y veía a las modelos que usaban ropa, había desfile, cosas así, o revistas. Y yo decía, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto. Y empezaba a hacer ropa para las muñecas. Y después, un poco más grande, 13, 14 años, empecé a hacer ropa para mí, para mis hermanas, para mi madre. Esta ropa que hacías sin previa formación era imaginación y jugar con las telas y los cortes. Sí, imaginación pura. Y muchos años cosía mano porque no tenía... La máquina. Tenía la máquina, sí. Mucho tiempo cosía mano. Claro, claro. Qué bueno, mirá vos. Con eso, por eso es esa, digamos, no es perfección, pero esa, ese detallista. Precisión. Es una precisión en los cortes y diseños que tenés. Exacto. ¿Y a quién le hiciste tu primer vestido? Que recuerdes. Que recuerdes... Y me hice para mí y para mi hermana, para mi hermana mayor. Qué lindo. Pero también practicabas con tus muñecas, me parece. Eso sí. ¿No es cierto? Tenía como... Yo también le hacía ropa a la muñeca, pero nada que ver. También la hacía, pero no terminé. Y mi muñeca tenía una pulgada. ¿Eh? Mi muñeca era una pulgada. Claro, pero me imagino lo vestido. En miniatura. No es fácil hacer un vestido de muñeca. No, de muñeca era más difícil. No, claro. Yo les cuento. Mi mamá es modista también de alta costura y ella mucho tiempo me hizo la ropita. Entonces yo decía, ay mami, esta tela que te sobra seme. Entonces ella me hacía. Yo hacía trampa, no la hacía. Pero bueno. Mirta, sabemos que hace poco inauguraste tu atelier. Ahí estamos viendo imágenes. Nosotros estuvimos presentes en este evento tan importante y de tanta magnitud acá en la ciudad de Posadas, exactamente. Donde tu atelier está por la avenida Centenario, casi corriente. El blinde de la pared te dice Mirta. Ahí estoy yo, mirá qué hermosa que estoy. Ahí sí, estabas divina con ese vestido. Bueno, un vestido que también me hizo la señora Mirta Palacio. ¿Qué te llevó Mirta a hacer ese gran desafío? ¿Qué te llevó a inaugurar ese espacio? Ese espacio me llegó a ser en esa magnitud porque acá en Posadas se hace muy poco cosas que sea gala. Todo lo que sea de gala. Claro. Es difícil encontrar un evento. ¿Vos querías mostrar? Un evento que una persona lo pueda reutilizar inclusive su propio vestido. O sea, lo que yo le hice o le haga hecho otra persona. Pero reutilizar ese vestido porque a veces quema o se pone una sola vez en un, qué sé yo, en un casamiento y nunca más se ponen. Es cierto, eso es lo que decís. Entonces, mi idea era que la gente lo reutilice, además de lo que yo le haga, sus vestidos. Que pueda mostrar. Que pueda mostrar su vestido. Que tenga una alfombra, porque había una alfombra roja. Vamos a contar un poquito. Tuvimos entrevistas, llegamos, me acuerdo el frío que hacía esa noche, estábamos como hoy, quizás un poco más. Pero la verdad que llegamos, espectacular el recibimiento. Alfombra roja, qué bueno esto, cuál era el sentido, ¿no? Como dice Adri, ¿qué te llevó a eso? A mostrar a que las mujeres de posadas, de misiones, se puedan lucir nuevamente sus diseños. Porque decime, decime ustedes mismos, ¿cuántos vestidos tienen guardados en su placares? Muchos, muchos han hecho. Bueno, justamente, y la mayoría queremos reutilizar y no sabemos dónde. Entonces, ¿podemos decir que se vienen cada dos meses estas fiestas divinas? No, cada dos meses no creo, pero una vez al año ya se impone el desfile de gala de Mirta Palacio. Eso es la idea. Y además coincidió, esta vez coincidió con tu cumpleaños. Qué lindo, fue un hermoso. Fue una fiesta completa. Un evento hermoso. También despuntamos la pista, así que sí, hicimos unos pasos prohibidos, le cuento a la audiencia. Muy lindo todo. Mirta, en esta trayectoria, en estos años, tuviste, digamos, la oportunidad de que te hayan invitado. Varias veces fuiste como invitada al programa de moda, que es la jaula de la moda, justamente. Que es un espacio a nivel, digamos, tuviste que viajar a Buenos Aires. Bueno, ¿cómo fue esa primera vez que fuiste, qué sensación tuviste? ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo fue la experiencia? Porque fuiste varias veces más. Sí, la experiencia, cuando me llegó el mensaje de ello, yo casi morí, casi me paro del conocimiento, te juro. Pero primero pensaste, esto es una broma. Sí, por ahí dije yo, no puede ser. Y bueno, fui hablando, ya me pidió mi teléfono, todas esas cosas, todo eso. Es como que me tranquilicé un poco y me empezó a explicar todo eso, cómo era la modalidad. Y bueno, me sentí muy, muy contenida, muy amada ahí. Son muy amables los chicos, todos son amables. Qué bien. Y bueno, en otro kit yo estaba un poco... ¿Ya estabas más canchera? No, un poco nerviosa. Ah, mirá vos. Estaba muy nerviosa. Y bueno, porque vos cada vez que ibas llevabas algo de tu colección, digamos. Claro, tenía que llevar una colección siempre, o seis, ocho prendas. Y ahora el 29 me pidieron que me vaya. Ellos quieren que esté en abril, al comienzo, pero a veces no coincide. No coincide porque yo estoy con este tema. Depende de tu trabajo. También dependo de mi trabajo, de mis clientelas. Y también dependo de lo que estaba haciendo mi proyecto, todo esto de hacer la noche de gala. Y ahora estás invitada nuevamente. Sí. ¿Cuándo te vas? El 29. ¿De julio? De agosto. Ah, de agosto. Ah, mirá vos. Y ahí, ah, bueno, vamos a estar expectantes de verte nuevamente. Obviamente, te vamos a ver y si querés la prenda que nos hiciste, te... Claro, las podemos entregar porque la verdad que es una picardía no volverlas a mostrar. Sí, sí, sí. Yo recibí un montón de propuestas con respecto a ese vestido, pero le dije que me lo había hecho hoy, que seguramente va a ir a parar a tu hostelier. Pero le encantó a la gente el vestido, el detalle del cinto, las piedras. La verdad que un vestido precioso. Te quiero preguntar, Mirta, ¿cómo se combina esto con tus viajes? Recién lo decía Ro, que estás invitada siempre en Buenos Aires, que preparas siempre colecciones constantemente. ¿Cómo se combina este rol de diseñadora con el rol de madre? Porque vimos esa noche también tus hijos, bueno, conocemos a tus hijos también, pero vimos cómo te acompañaban y cómo están cerca tuyos. ¿Cómo combinas este rol de madre con este rol de empresaria que constantemente está, no es cierto, no solo creando, sino que también trasladándose para mostrar esos diseños? En primer lugar, creo que el amor a la familia es lo más lindo que uno tiene. Y desde cuna enseñándole el amor, el respeto y todo eso, y dándole su tiempo, porque acordate que yo cocino, entonces cocino, y eso es mi tiempo libre para estar con ellos, y enseño, cocino con ellos. Yo llego a mi casa y los fines de semana o los días que llego temprano, nos ponemos a cocinar con mis hijos, mis hijos cocinan todos. Y compartís ese momento. Sí, ellos todos cocinan, cocinan muy bien. Me encanta. Entonces, aparte de ese momento, no sé, tenés un hijo chiquito, hay que controlar tareas. ¿Qué edad tiene tu pequeño? Once. Chiquito. Y los tres a veces están conmigo en la cama, o sea, están así como acurrucados, haciendo como... Mamá pollito. Sí, mamá pollito todo. Y realmente, o sea que ahí es un gran amor. No es la cantidad de horas, sino la calidad. Le da mucha calidad y calidez a las horas que estás para compartir con ellos. Le enseño y comparto con ellos siempre lo que puedo. Buenísimo. Qué bueno, Mirta. Contanos, ya inauguraste tu atelier, tenés una hermosa familia, hay mucho amor. ¿Te quedan sueños por cumplir? Obvio. Nunca se cumple todos los sueños. Obvio que hay muchos sueños que cumplir. Y hay unos prepósitos ahí a la vista ya por alcanzar. Alcanzamos el atelier, que contamos que el atelier tiene diferentes sectores. Tienes un primer piso, un segundo y después está el tercer piso, ¿no? Planta baja, primero y segundo piso. Sí. Y cada área tiene su lugar de diseño, otros vestuarios, fotografías. Talleres de confección también. Tenemos todo organizado ahora que tenemos grande. Todas las partes de confecciones y todas las partes de vestidor y la parte de la fotografía que tenemos bastante grande para hacer producción. Qué bueno, qué bueno. Y estamos haciendo muchas producciones como videos, fotos. Sí, se ve, se ven en tus redes eso, sí, sí, lo solemos ver. Mirta, yo creo que sí, porque me imagino como movista de alta costura y que estás viendo siempre y estás muy, muy, digamos, actualizada con todo. ¿Tenés el sueño o por ahí las ganas de, si te digo, ¿a qué famosa te gustaría hacerle un vestido? A nosotras ya nos hiciste, así que descartamos. A parte de nosotras, a parte de nosotras las tres. Ah, qué bueno. No, unas famosas. En tu, digamos, delirar un poquito. Delirar un poco me gustaría hacer a Pampita y si delirio un poco más a Jennifer López, obvio. ¡Wow! Hay que señalar en grande. Si no, hay que exagerar en grande. Yo creo que no. Bueno, está buenísimo. Quiero, 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 quiero sentir. Los sueños hay que. Que es como que dejarlo fluido. Quiero tenerlo fluido ahí porque no le pongo piso. No, más vale. Como me dijiste, ¿no? Qué lindo, qué lindo escucharte. Qué lindo escucharte. La verdad que qué hermoso, Mirta. Estamos felices de todo este crecimiento constante en el que estás últimamente. Como primero, como cliente, muy felices por todo el tipo de ropa que nos haces. Pero también estamos muy felices como mujeres, como empresarias, porque vemos cómo avanzás, si avanzás tipo una topadora y nos hace sentir muy orgulloso de que demuestres cada tanto que se puede ir siempre por más. En este momento de tu vida, ¿cuál sería el mensaje que vos darías? En este momento de mi vida, que nadie se dé por vencido. Nunca se puede dar por vencido a nadie. Todos podemos llegar donde queremos. Solo tenemos que visualizar lo que queremos hacer.